Hola, mi nombre es Marcos de Césare y te voy a enseñar a vos a hacer el mejor Chicken Bread Bowl del mundo. Bueno, como sos pobre y no sabés inglés, te vamos a explicar esto. El Chicken Bread Bowl en inglés quiere decir chicken es pollo, bread es pan y bowl es bowl, o recipiente donde vos comes la polenta. Ahora, lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer como una sopa de pollo para el alma. No, mentira. Para meter en un pan que va a estar ahuecado, ok, un pan de masa madre que lo vamos a ahuecar y lo vamos a utilizar como bowl. Para esta receta vamos a usar uno de los tres fondos que usamos en el video de fondos, que es el fondo claro, el fondo de ave, que lo vamos a ligar con un roux que se va a llamar beluté. Todos los roux ligados son salsas madres, bechamel, salsa española o una beluté, ¿sí? Para el Chicken Bread Bowl lo primero que tenés que hacer es una beluté. ¿Cómo haces? Haces un roux, lo tenés en el video de la bechamel que está en el croque-missier. Es un roux, es una mezcla igual de harina y manteca, es un espesante. Y vas a ligar un fondo, en vez de leche como ligamos aquella vez, esta vez vas a ligar un fondo. Las cantidades son más o menos medio litro de fondo por más o menos 70 gramos de roux. Te va a quedar como una salsa blanca pero hecha con ese fondo. Te gusta más líquida, le pones un poquito más de caldo, te gusta un poquito más sólida, esperás que se reduzca o le pones menos caldo, ¿ok? Eso va a ser tu base. Después vas a poner en una sartén, con un poquito de manteca o no, panceta a dorar, bien bien dorada y se la vas a agregar a esa beluté. Lo mismo vas a hacer con pollo, que tenés dos opciones. Si lo sellás mucho va a tener mucho gusto a pollo. Acá queremos que el pollo esté como ahí, como un ingrediente neutro. Y usamos la pechuga que no usamos en los otros videos de pollo para que la puedas usar en esta preparación. Yo personalmente le di un poco de color, pero muy muy leve. Y después champiñones, champiñones de París cortados en cuatro, dorados en manteca, todo con sal y pimienta como siempre, como corresponde. Todo eso lo mezclás, el pollo, ojo que te va a quedar crudo porque solamente lo vas a cocinar por los costados. Y con el tiempo de cocción de tu sopa, se va a ir reduciendo la sopa y al mismo tiempo cocinando el pollo. Eso es una preparación muy, pero muy rica y está buenísima para ahora que viene el otoño y el invierno. Vete a los cocineros que te dicen, te cocinan y te dicen, esto está buenísimo para la tarde. La concha de tu madre, se lo quiero comer a las 4 de la mañana. No se puede, boludo. Vamos a cocinar esto, más o menos después de que ponés todos los ingredientes, entre 10 y 15 minutos para que se termine de cocinar el pollo, por el amor de Dios. Fijate que el pollo está cocido, te va a agarrar la salmonella, que es la prima hermana de la esquería, Coli, que son esos boludos que comen hamburguesas. El pollo no se puede comer bajo ningún punto de vista crudo porque la salmonella puede vivir dentro de la carne porque no necesita aire para reproducirse. Bien chicos, tenemos la sopa, acá la podemos ver con el pollo, la panceta, la veluté y los hongos. Le vamos a poner, a mí me gusta mucho la nuez moscada, es un toquecito nada más. Y le vamos a poner un poquito de crema para que amalgame un poco los sabores, pero nada, un toque. Entonces, esta sopa se va a presentar en un pan, ahí lo revolvemos un poco. Y ahora voy a cortar el pan. El pan, este es un pan de masa madre, pesa más o menos 700 gramos. Lo voy a cortar más o menos por acá. Le voy a sacar la tapa, ojo con que estos cuchillos cortan mucho. Ahí, sí. Miren la masa madre, cómo actúa. Y con mucha paciencia vamos a ir sacando miga con la mano, ¿ok? Ah, buena mía. Bueno. ¿Vas a hablar así? No. Miren chicos, ahí ahuecamos todo el pan. Y ahora vamos a rellenarlo con la sopita, ¿sí? Entonces vamos a agarrar. Y ahí está bueno ponerle bien como los sólidos. Fíjense que entran acá adentro. Toda la miga va a absorber todo el líquido. Ahí va. Y anda poniéndole líquido hasta que veas que se queda casi lleno. Bien. Y ahí tenemos el chicken bread bowl. Le vamos a poner la tapita para que no pierda un poco de temperatura. Ahí tenemos una sopa presentada en pan. Nada, esto es un plato increíble. La verdad que está muy bueno tener como una presentación a lo que se come. Más allá de la sopa en sí, todo ese pan está remojado en todo el líquido de la cocción. Una veluté, panceta. Es un plato increíble. Por favor, pruébenlo. Ah, luego no sean pussis. Síganme a mí, sigan a la chancha. Gracias por todo.